La idea de juntar a los ciclistas de Maquena, que vemos que hay mucha gente andando en bici por las calles del pueblo y queríamos hacer algo hace rato ya, pero bueno, no nos podíamos juntar, salió la maratón y ahora ya está directamente, ya es un hecho que se va a realizar una cadena de pedaleo, que se le va a llamar, no es nada de competición, sino que es juntar a los ciclistas con cualquier tipo de bici porque hay un circuito que está dividido en distintas partes, donde puede participar la gente con cualquiera de las bicis, no es necesario que sean bicis de alto nivel, así que bueno, como te decía, la idea es juntar a la gente, incentivar a la gente del pueblo que realice tareas deportivas y, como pasó con el maratón, tener toda la gente del pueblo junto. ¿Ya está la fecha? Sí, la fecha es el domingo 2 de noviembre, va a arrancar aproximadamente 5 y media de la tarde el pedaleo y va a ser un recorrido que está armado, que lo han armado los muchachos de lo que son las bicis, el mountain bike de acá de Maquena, de 11 kilómetros y medio más o menos, que van a hacer dos vueltitas, pero esto no es obligación que hagan las dos vueltas, sino que por ahí el que quiera hacer una vuelta, el que quiera hacer un tramo, o sea, la idea es que nos juntemos todos y participemos, cada uno va a tener su premiación, porque va a haber medalla, que va a haber para todo aquel que participa, y bueno, es eso, hacer una actividad más en Maquena, que por ahí las bicis están tan de moda, y movilizar a este pueblo en ese aspecto, ¿no es cierto? ¡Gracias!